¿Cuál es la estrategia que tienen ustedes como libertarios? Bueno, en principio nosotros estamos formando el partido de la Libertad Avanza. ¿Cuál es la estrategia que tienen ustedes como libertarios? Bueno, en principio nosotros estamos formando el partido de la Libertad Avanza. Ya tenemos la aprobación del juzgado electoral de manera provisoria. Estamos en la etapa final, que es presentar las afiliaciones, que ya tenemos el número de afiliaciones, ya las estamos presentando. Tengo el rol de apoderado del partido. Estamos ya en esta última instancia para lograr la personería definitiva del partido, que es el vehículo con el cual vamos a competir en el 2025. Vamos a ser una fuerza, somos una fuerza nueva en crecimiento. Por suerte ese crecimiento es exponencial en toda la provincia. Es decir que tenemos mucha gente que nos acompaña, tenemos un gran equipo de trabajo y la idea es presentar candidatos propios de la Libertad Avanza en las 77 comunas donde van a haber elecciones, incluido un candidato a gobernador. Estamos trabajando, todavía no tenemos nombres, porque lógicamente falta mucho y también estamos atados a cómo le va al gobierno nacional, pero ya estamos trabajando en todo el territorio de la provincia para llevar a cabo ese armado. Eso sí. Y nosotros vamos a trabajar, en principio vamos a tener las puertas abiertas para todos los que se quieran sumar a las ideas de la libertad. Recalco que nosotros somos el partido La Libertad Avanza, porque por ahí se confunde con el partido libertario, más bien hay un partido libertario que es... Ustedes son el día. Nosotros somos LLA, digamos, que es el partido La Libertad Avanza, que somos el partido del presidente de la nación. Es un partido que ya está en formación nacional. El sello a nivel nacional, digamos, lo tiene el doctor Martín Menem y la señora Karina Milei, la licenciada Karina Milei. Son nuestros jefes partidarios, digamos, a nivel nacional y nosotros estamos conformando La Libertad Avanza en el Distrito Corrientes como parte integrante de ese armado nacional. Tenemos las puertas abiertas para todas aquellas personas que quieran acercarse a las ideas de la libertad. No importa de dónde vengan, la idea es hacia dónde vamos. Nuestro presidente ya lo ha dicho claramente, que tenemos que convencer y salir a dar la batalla cultural, que ese es el primer gran objetivo que tenemos. Entendemos que la batalla tiene que ser cultural. Nosotros en Corrientes ya tenemos sede en la capital y en muchas localidades del interior ya hemos abierto casa partidaria. Seguramente acá también vamos a contar con una casa partidaria en la brevedad, donde la gente va a poder acercarse, debatir, va a ser un espacio amplio de consenso, de escuchar. Pero tenemos muy claro también nosotros hacia dónde vamos y la idea es participar en las elecciones del 2025. El Partido de la Libertad avanza, hoy el líder natural de nuestro espacio es el doctor Lisandro Almirón, que es el diputado nacional que está en el Congreso en actividad y es quien más cerca de Martín y Karina se encuentra. Y a través de él, digamos, bueno, tuvimos la visita de Martín Menem y de Karina Milei hace tres semanas en la ciudad de Corrientes y vinieron a darnos nuestro apoyo, vinieron de la mano de Lisandro. La verdad que nos sentimos muy respaldados por el hecho de que hayan venido a darnos el aval para constituir el partido y nosotros, ya teniendo ahora el partido, vamos a pisar un poquito el acelerador en toda la provincia para salir a construir. Pero no es que arrancamos desde cero, acuérdate que ya participamos en las elecciones anteriores, es decir, que ya tenemos un armado, nada más que antes era una alianza que se llamaba la Libertad avanza y hoy hemos conformado el partido de la Libertad avanza en el distrito de Corrientes como parte integrante de un partido nacional y que va a ser el partido del presidente de la nación. Con todo lo que ello implica, con la responsabilidad que significa ser los representantes del presidente aquí en Corrientes. ¿Eso incluye también a los libertarios? El Partido Libertario tiene su partido. Ellos son una agrupación política distinta, son un partido distinto, donde por supuesto las ideas convergen en algún punto, porque son ideas liberales como las nuestras, pero ellos tienen una agrupación política distinta, son un partido distinto. Son otro partido. Ahora veremos si más adelante podemos converger en una alianza, porque obviamente el sistema de elecciones en Corrientes, vos sabés cómo es Jorge, es un sistema, no lo vamos a tener a Javier en la boleta, van a ser boletas blanco y negro, ya se sabe cómo es, entras a una escuela y ves un pupitre con 50 boletas. Y los radicales no quieren saber nada de cambiar el sistema electoral. Y debería cambiarse a la boleta única. ¿Sabés qué pasa? Esto termina afectando al elector que termina emitiendo un voto que no quiere. Pero para cambiar, como dijo nuestro presidente, las cosas se cambian desde adentro. O sea que vamos a ponerlo todo para participar, y si tenemos la suerte de llegar, el compromiso que vamos a tener es de cambiar. Bueno, en cuanto a Santo Tomé no me puede decir nada todavía. Acá no está conformado un... No quiero decir nada para que nadie se enoje, pero... No tenemos sede. Digamos, estamos ya abriendo una... Una sede. Vamos a abrir a la brevedad una sede, una casa partidaria, que va a ser de la Libertad Avanza. No lo hemos hecho aquí, sí en otros puntos de la provincia, pero ya vamos a empezar a trabajar acá en Santo Tomé. Vamos a... Ya tiene conformado Santo Tomé un grupo de jóvenes que apoyan a Javier y que apoyan a la Libertad Avanza. A nivel provincial, nosotros ya tenemos un grupo también de jóvenes. También hay un grupo de mujeres, que son las Leonas, que ya está conformado con un equipo de más de 350, 400 mujeres. Bárbaro, bárbaro. Los jóvenes también ya son un grupo grande. Y bueno, vamos a replicar esa construcción que tenemos en distintos departamentos. Lo vamos a hacer aquí a la brevedad en Santo Tomé. Y las puertas están abiertas. Ni bien tengamos la casa partidaria, va a ser un lugar que va a estar abierto para todos aquellos que se quieran sumar a las ideas de la libertad. Para la filiación. Ahora, Marina, vos despojándote del PAMI, ¿vas a tener algo que ver en este armado también? ¿Vas a ser parte de este armado acá en Santo Tomé? ¿Vas a ayudar? Mi trabajo es coordinar y armar los grupos. Ah, mira vos. Sí, ayudarlos en todo lo que sea el armado del partido acá. Darle la experiencia poca o mucha que pueda llegar a tener yo dentro del armado, capacitación a nuestros afiliados. Entonces, la idea es también dejar de formar soldados, sino personas que piensen que nuestros candidatos sean solventes, que puedan llegar... Que no sean títeres, ¿no? Exactamente, pero que sean capaces de llevar las ideas tanto al Consejo Deliberante como a la Intendencia. Esto es de los santotomeños. Esto no es mío. Esto es para los santotomeños. O sea que hoy, más o menos, la voz cantante sos vos. Sí, ayudo a coordinar. Ayudas a coordinar. Sos como la coordinadora. Son los santotomeños. Son las coordinadoras. Y vas a dejar un santotomeo organizado. Esa es tu función, es la idea. Bueno, más claro, échale agua. Hay que trabajar mucho, pero... Queda mucho trabajo por hacer, pero hay mucho potencial. Hay mucho potencial. ¿Qué te parece? Si han logrado ganar a 36 partidos juntos, mirá si habrá potencial. Bueno, pero en eso también, como te dije hoy, Jorge, somos conscientes de que el voto era para Javier. Y hoy las reglas del juego van a cambiar. Sabés que las elecciones nacionales son boletas a color, donde teníamos la imagen de nuestro presidente, que era como tener la Coca-Cola en la boleta, digamos. Perdón si dije algo de alguna marca, pero bueno. Quiero decir, el poder de atracción que tiene la figura de nuestro presidente, que ya no lo vamos a tener en esta boleta, donde el sistema aliancista va a hacer que sea un mar de boletas otra vez.